Ahora sí, estamos transmitiendo en directo, Héctor, qué emoción. Hace un ratito habíamos empezado y yo no sé el internet qué nos hizo y nos dejó hablando solos, ¿no? Sí, así es. Estoy aquí, vuelvo a repetir por si acaso, estoy aquí con mi colega y paisano, qué orgullo que siento, Junior, tu papá, barranquillero, Héctor Puche García, de base, los dos somos comunicadores y hemos recorrido un camino súper lindo, el de él es fantástico y está plasmado en este libro que se llama El viaje del elefante. Héctor es investigador de la conciencia humana y, bueno, está lleno de cosas interesantes que voy a tratar ahora de sacarle un poquito el jugo, ¿no?, y ver qué cositas nos puede contar. Bienvenido. Me tienes que volver a dar ese besito alivioso que me diste hace un rato. Y nada, gracias por estar ahí, qué chévere. A ti, a ti por invitarme. Yo quería empezar con un pedacito del libro porque realmente mi intención es buscar aprendices de felicidad y él se me cruzó por el camino y tú eres, ¿no? Sí. Yo creo que sí, yo creo que cuando uno va leyendo acá se da cuenta que tú has entendido qué es la felicidad. Bueno, sigo buscando, sigo buscando significados y yo creo que esto no es algo que en una vida se pueda comprender, sino que es un proceso realmente. Total. Es un proceso. Como la vida misma, ¿no? Así es, así es. Es decir, a mí cuando la gente dice que es experta en tal cosa, digo, Dios mío. Sí. ¿En qué momento se hace un experto cuando tiene todo un camino? Sí, bueno, en teoría a partir de las 10.000 horas de estudio, pero aún así siempre el experto necesita seguir aprendiendo. Ese post de LinkedIn causó mucho... ¿Cuál? Yo lo leí en LinkedIn, el tema de las 10.000 horas de experticia, ¿no? Sí. Y se armó una pelotera en el muro porque efectivamente había personas que decían que sí y había personas que decían que no. Yo creo en la universidad de la vida. Sí, exactamente, exactamente. Cuando uno ya cree que aprendió, saca, te viene otra experiencia por ahí chévere que le cambia a uno la manera de ver las cosas. Quiero leer este pedacito de El viaje del elefante que me parece súper bonito. Está en la página 42. Miren qué lateral que es, que hasta los números están puestos laterales. Espectacular. ¿Qué es la felicidad? Para aproximarnos a una respuesta, puedo decir antes que no es la felicidad. ¡Wow! La felicidad no es un estado de ánimo, no es una emoción y mucho menos un lugar a donde ir. Cuando digo esa frase, recuerdo la película de Will Smith, En búsqueda de la felicidad. La película está basada en la historia real de Chris Gardner, a quien tuve la gran suerte de conocer el año pasado en un congreso en Milán. Bueno, conocerlo no, más bien verlo y escucharlo con 500 personas más. ¿Qué buscaba el protagonista de la película? Una estabilidad económica, un trabajo fijo, mantener a una familia unida, no separarse de su esposa ni de su hijo, triunfar en la vida. ¿Es eso la felicidad? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Todo lo que has leído y se ha enumerado aquí son estados temporales. De, para mí, de una emoción. Tengo un trabajo, estoy alegre, no estoy feliz. La felicidad es un estado atemporal. Desde mi punto de vista y desde lo que yo he estado investigando. Y cómo yo lo pongo en práctica también. Si tengo trabajo, ¿soy feliz o estoy alegre? ¿Se puede ser feliz y triste a la vez? Yo digo que sí. Yo puedo estar feliz porque no me hace falta nada. Es decir, estoy pleno, pero se me ha muerto mi mascota y estoy triste. Pero sigo siendo una persona feliz. Sí. Ese sería como una diferencia que todo el mundo puede entender. La felicidad para mí no es algo que tenga una polaridad. Pero las emociones sí. Estoy triste, estoy alegre. De acuerdo. ¿Vale? Así es como yo lo veo. Entonces, claro, la manera como estoy contándolo en el libro es, si tú estás buscando la felicidad en un lugar, hasta que no llegues a ese lugar, ¿no vas a ser feliz? No vas a ser completo. No puede ser. Es decir, decídelo antes. Es un estado al que tú decides. Claro. Tiene que haber una decisión previa. Y después, tienes que ser coherente con lo que has decidido. Que es la parte más difícil, ¿no? Claro, que es la parte más difícil, exactamente. Es mantener ese estado. Puede ser voluntario, que realmente lo es. Es voluntario, es dirigido, es sostenible. Sostenible, sí. Es una transformación interna. Las emociones también pueden ser transformaciones internas. Porque tú puedes transformar una emoción negativa, que realmente las emociones no son negativas ni positivas, son solo emociones. Son neutras, sí. Nosotros ya las etiquetamos y las juzgamos. Pero creo yo que los estados de felicidad es algo más atemporal. No es algo que externamente, según lo que pase, nos afecte. No ha condicionado a eso. Exactamente. Pero si se me muere mi mascota, que es un elemento externo, que no puedo controlar, me puedo sentir triste. Pero sigo estando feliz y pleno. Total. Es decir, me haces pensar en ese momento cuando uno tiene esta plenitud adentro. De pronto la palabra plenitud puede ser muy afín, ¿no? Sí. Cuando uno siente esta plenitud adentro, pero no encuentras las palabras para expresarlo. Para mí muchas veces, ¿no? Es ese estado casi milagroso, donde uno realmente está tan bien adentro, que tu vida es bella, a pesar de los problemas y a pesar de las dificultades que pueden haber afuera. Te sientes bien. Sí, sí, sí. Pero eso sigue siendo un trabajo y una decisión. Es decir, tienes que decidir en invertir en tu plenitud. No es que te va a llegar... Total, no te cae del cielo. No te cae del cielo. Y no, tú estás diciendo, por ejemplo, una cosa muy chévere, que Héctor también ha trabajado desde lo que él hace, ¿no? Yo lo tengo en reenamorarte. Es el tema de amor de pareja. Y Héctor, cuéntame antes. Cuéntame qué es lo que tienes en reenamorarte. Ah, yo tengo una cantidad de secreticos. Tengo una cantidad de... Mira, es un libro clip-flop. Tengo una cantidad de anécdotas. Y de... Fue tanta la gente que me empezó a compartir cosas. Acompañé a tanta gente en sus procesos emocionales que me di cuenta que realmente tenía muchísimo material para hacer un libro de amor y de pareja. Y, evidentemente, tú también lo viviste con el viaje del elefante. Hay unos puntos que son casi inevitables. Yo no sé si a ti te llamó la atención, bueno, en la vida de uno y en la gente que nos rodea, ¿cuánta gente se siente incompleta? ¿Cuánta gente se siente insatisfecha, se siente vacía? ¿No? Se le va la vida entera buscando y buscando y repitiendo patrones y repitiendo patrones y orbitando en la misma creencia, ¿no? Y uno desde afuera puede captar eso. Pero, pues, cada persona está aprendiendo lo que tiene que aprender. Sí. Bueno, ya nada más con la creencia de que... Yo soy una media naranja y tengo que buscar mi otra media naranja. Exacto. Ya hemos comenzado mal. Hemos comenzado a medias. Total, total. Tú dices una cosa muy chévere en tu libro, ¿no? Que me encantó porque es uno de los caballitos de batalla que yo trato en lo mío. Y es cuando uno está buscando por necesidad. Uy, qué rollo, qué rollo eso, Dios mío. ¿Cuánta gente no tenemos que uno ya sabe que esa pareja se desbarató, que ahí ya no haya amor, que realmente la pureza del amor se desvaneció y siguen juntos porque se necesitan, porque se van a quedar solos o porque tienen que pagar el arriendo entre los dos o porque quejarte de ir solo a un matrimonio? Cuando de pronto una vez el viento solo a un matrimonio es cuando mejor la pasa. O por la creencia de que el matrimonio tiene que durar para toda la vida. También. Y que lo que no lo una, lo que lo une Dios no lo separa el hombre. Es decir, y ahí estás amargado, frustrado, frustrada toda tu vida y no sabes qué hacer. Esa es una creencia teza. Esa es duro. Esa yo, a nosotros, mis amigos de Facebook divinos y los de YouTube que me siguen, la mayoría, pues, somos de cultura hispanoparlante, ¿no? De España o de Latinoamérica. Tengo muchos amigos italianos que el corte es el mismo. ¿Cómo nos han educado realmente para no aceptar un final? Es decir, para que no haya un desapego en el momento justo. Dios mío. ¿Tú tienes algo en el libro que hablas sobre eso? Claro, la mitad del libro. La mitad del libro. Y es decir, como yo digo, y tú también, nosotros no hacemos nada ni hablamos de nada que no lo hayamos vivido. Sí, claro. Ahora. Perfecto, porque nos entró una llamada. Cosas del directo. Cosas del directo. Te estaba diciendo, te estaba diciendo que hay, en la vida de uno, uno pasa por todas las etapas. Yo me siento, no sé tú, pero yo siento que yo he pasado por todos los estados de la materia amorosa. No, no me he perdido ninguno y he estado rodeada de gente que también lo ha hecho. Y a través de mi experiencia habitana. Y la gente que está alrededor, he aprendido montones. Y me doy cuenta que uno de los temas más difíciles, Héctor, es soltar. Sí, sí, a ver, el tema de soltar es, bueno, es uno de los panes que ponemos en la mesa cada día porque eso está muy ligado a nuestra parte animal, a nuestro sistema, a nuestra parte más animal, a nuestro cerebro límbico, a nuestro sistema límbico realmente. ¿Qué es lo que nos dice nuestra parte animal ahí? Si sueltas, pierdes algo. Claro, claro. Entonces, nuestra parte animal está buscando una recompensa. Es nuestro sistema de recompensa cerebral quien está buscando siempre ese algo que nos tiene que dar. Entonces, la persona amada, nuestros padres, nuestro algo. Si yo suelto, el cerebro dice, estoy perdiendo algo. Hay una pérdida. Luego, yo lo que necesito es ganar. Pues, así me aferre a un clavo ardiendo. Estoy ganando porque lo tengo. Si lo suelto, ya no lo tengo. Claro, así me está quemando. Así me está quemando. Entonces, el soltar es un ejercicio de comprensión muy fuerte. Es un ejercicio de transformación interna muy fuerte. Y ahí se implican muchas conexiones neuronales que saltan a la parte orbitofrontal, no a la parte de donde está la amígdala y donde están las emociones. Exactamente. Es decir, hay un componente neurobiológico muy grande. Y eso, al comprenderlo, es mucho más fácil dar ese salto. Pero, si no entramos a entender cómo funciona nuestra mente, seguimos comportando como animales. Como animales. Y no es algo malo, porque hace parte de nuestra naturaleza. Pero, este nuevo paradigma te dice, bueno, está bien que te comportes como un animal, pero también hay otra manera de comportarse. Digamos que rindamos el homenaje a Darwin, ¿no? Con el tema de la evolución. Y sí, es verdad que hemos pasado por tantas cosas. Nuestro cerebro ha tenido también una evolución muy importante que nos ha separado un poco del tema primitivo. Y, de verdad, tenemos que aprender a ser dueños de nuestra vida y, básicamente, trabajarle a esa felicidad. No es posible que tú optes por seguir con una persona con la cual ya aprendiste lo que tenías que aprender. Ya le diste y te dio lo que tenía que ser vivido y perderte otras experiencias fantásticas en tu crecimiento personal, en tu evolución, por quedarte en esa zona de confort emocional, ¿no? Y porque la otra persona muchas veces tampoco te... Aunque tú quieras soltarla, la otra persona te tiene tan agarrado que ella no quiere que tú la sueltes. Pero, por supuesto. Entonces, claro, ahí el sistema de recompensa es de ambos lados. Es decir, si yo te suelto, pierdo, pero si yo dejo que tú me sueltes, yo también pierdo. Entonces, ahí están los dos ergos que no quieren perder, pase lo que pase. Exacto. Y, además, que tampoco quieren transformarse. Aunque uno quiera transformarse, el otro lo arrastra. Porque, por todas las experiencias que hemos vivido, claro, es que cómo voy a tirar 15 años de matrimonio, 15 años de mi vida. Realmente, esa es una apuesta. No estás tirando nada. Estás apostando a que pueda haber algo mejor. Y estás apostando no a que venga alguien mejor, sino estás apostando por ti. Es por ti, exactamente, es por ti. Y cuando tú estás mejor es cuando sigues atrayendo cosas maravillosas en tu vida. No, quería llegar a eso porque tú tocas también otra cosa muy chévere en todas tus teorías. Yo me estuve viendo unos videos fantásticos de Héctor Puche, que tienen que ver con el tema del orden interno. Para mí, una de las cosas más importantes en mi vida personal es haber descubierto que si yo no tengo orden adentro, que si mi mente no tiene un orden, afuera mi vida es un despelote. O sea, yo no puedo pretender organizar lo que está alrededor, yo no puedo pretender volver a poner las cosas en orden si yo no tengo ese orden adentro. Sí, es lo que se está diciendo ahora, que tu reflejo interno se refleja fuera, pero realmente es algo muy sencillo. Es algo sencillo, cuando uno sale a dar una conferencia o hablar ante el público, los que no están acostumbrados, tú los ves como una hoja y están temblando, están temblando, ¿no? Están cayendo a punto en la verdad. Claro, ¿qué es lo que está pasando? Que la mente en ese momento hay tanta revolución interna que se refleja externamente. O sea, en la mano es una proyección de la mente. Entonces, si yo tengo mi mente en silencio, quieta, no está temblando, estaría mucho más serena. Entonces, ese desorden que hay aquí porque no estás organizando tus ideas, ¿por qué? Porque estás con el subidón, porque hay muchas cosas, lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer mal, me están mirando, no me están mirando, cómo tengo la... O sea, son tantas ideas las que tienes ahí que si no las organizas, la mente se desorganiza y el cuerpo se desorganiza. Y de ahí en adelante todo lo que orbita alrededor de uno, ¿no? Claro, ahora imagínate si tú... eso, como algo puntual, pero si realmente tú te comportas desorganizadamente aquí, externamente va a ser algo parecido. Hay mucha gente por ahí echándole la culpa a las circunstancias, ¿no? En las investigaciones que yo hice y en los acompañamientos a gente, de las cosas más complejas es hacerle ver al prójimo que él es el responsable de su vida. Que no son las circunstancias las que hacen que pasen cosas terribles, sino que es desde el interior donde yo vibro y produzco ciertas reacciones hacia el exterior. Que si yo estoy bien, mi entorno va a mejorar. O sea, entender eso es un trabajo personal bien complejo. Sí, es una de las grandes batallas cuando empiezas un camino del desarrollo de la conciencia, porque nunca nos han enseñado a asumir nuestras decisiones, sino a buscar un culpable. Sí, sí, una gente exterior. Exactamente, ¿quién es el culpable de que haya pasado esto? El profesor porque me tiene manía, el vecino porque le caigo mal, mi hermano porque me la tiene montada. O sea, siempre hay alguien externo. Las culturas, porque nosotros que vivimos en otros países y nos hemos movido en otros países, uno siempre, las roscas, las mafias, es que no me dejan entrar, es que no me ayudaron, fulanita no me dio la oportunidad que me tenía que dar. También todas esas expectativas que uno tiene en el entorno, ¿no? Vive uno lleno de esperar que el prójimo satisfaga lo que yo creo que él me puede satisfacer. Sí. Y eso también. Sí, es cultural, realmente. Es cultural. Es algo cultural. Nos enseñaron a pensar así. Nos enseñaron a pensar así, creímos que era verdad. Y nos creímos el cuento. Nos creímos el cuento que era verdad. Ah, sí, es que esto tiene que ser así. Pero ahora cuando estás al borde de un ataque de ansiedad, estás completamente frustrado, estás depresivo, ahí es cuando hay que plantearse si todo lo que te han enseñado te está aportando paz. Porque si no te está aportando paz, posiblemente lo que te han enseñado es una creencia, no es válido. Lo has tomado como verdad, pero es falso. Entonces, busca, ¿verdad? Entonces, busca lo que realmente te da paz. ¿Sabes? Esas son las palabras que más usan. Por ejemplo, nosotros que estamos en España, una expresión muy común que usa la gente es, me salió fatal. No, la fatalidad, por Dios, ¿no? Y la fatalidad va desde que la pizza se te quemó hasta cositas que no son realmente fatales, porque la fatalidad es la muerte. Entonces, esa muletilla es una programación, es una programación. Es una programación, ¿no? Entonces, sí, o en Colombia, deje así, ¿no? El deje así es, no lo concluya, no importa que no salga bien, entrégueselo al otro. Da igual lo que pase. Da igual, que en España también se usa, ¿no? Revisar esas frases, y a veces la gente que a uno lo rodea, es chévere, porque esa gente le hace ver cosas que uno ya las está haciendo de manera inconsciente. Entonces, cuando uno ya detecta esas palabras a las cuales les está dando poder, es ahí donde uno puede quitarle el poder, porque las deja de usar. Sí, sí, pero tienes que ser consciente de eso, no saberlo. El saber que lo estás haciendo y que te estás programando es una cosa, pero el ser consciente de esa programación es completamente diferente. Sí. Porque cuando se es consciente, cuando se toma conciencia de esa programación, vas a hacer lo posible para no seguir programándote. Pero si lo sabes, dices, ah, bueno, sí, es lo que hay. Y te sigue programando. No, no. Estaba pensando en nuestra cultura costella, esta frase que usa la gente que es pesada. Que es, hombre, niña, por hablar. Solo hablar por hablar. No, entonces, en vez de hablar por hablar en esa creencia que nos han hecho, que siempre tenemos que estar hablando y diciendo cosas, es válido criticar a los demás, coger la vida de otra persona y desangrarla. Es válido hablar de pendejadas. Es válido matar el tiempo cuando el tiempo no se mata, el tiempo se disfruta. Sí, pienso que en el momento que uno coge una creencia y logra desbaratarla, ahí le está dando calidad de vida a su vida. Sí. Sí, es un pasito más hacia ese autogobierno, hacia ese empoderamiento. Empoderamiento. Hacia ese empoderamiento, sí. De acuerdo. Tenemos que ir terminando, pero te quiero preguntar, perdón, tengo que preguntar una cosita muy chévere. Yo nací en Barranquilla, pero a mi papá lo trasladaron a los tres años a Bogotá. Me fui a Bogotá, muy contenta, muy bien, pero siempre me dolió tanto, porque yo amo a Barranquilla. Dime cómo fue una infancia allá. La infancia en Barranquilla, llena de arroyos, pero me gustaba, porque cuando llovía, tu mamá te decía, sal que está lloviendo y baña en Bogotá, eso no pasa. Explícale a la gente que no sabe qué es un arroyo, qué es un arroyo, por favor, porque esto es el que sabe qué es un arroyo y ya es Barranquilla. Claro, un arroyo es, como en Barranquilla, las canalizaciones eran muy pobres, muy malas, porque estamos sobre el nivel del mar. Había una creencia, que ya se está desbancando, que no se podía tener un acueducto y un alcantarillado en condiciones. Entonces, las calles, cuando llovía mucho, se convertían en el acueducto, pero destapado. Es decir, no subterráneo, sino podías ver cómo salía el agua y cómo corría por sus calles. Las calles son canales. Eran canales, exactamente. Ahora, siguen siendo algunas canales y ya otras han canalizado esos arroyos. Con esos andenes. Tienen unos andenes como de un metro, ¿no? Obviamente, para que la gente pueda caminar y no ahogarse en el arroyo. Claro. Pero ya lo están arreglando. Sí, ya lo están arreglando. Ya lo están arreglando. Yo tuve la suerte hace dos años, cuando fui a Barranquilla, a presentar Reenamorarte, que cayó el primer aguacero en la 84, con el nuevo sistema, y tengo que dar fe, que fue perfecto. Ese día dije, ah, qué bien, a ver, presenciaba este momento histórico. Claro, entonces, a ver, cuando estaba pequeño me acuerdo mucho de eso, de que mi mamá me decía, si está lloviendo, sal a jugar. Eso era algo muy bonito. ¿A qué jugabas? Al escondido, al fútbol, jugar a fútbol, lloviendo, era, me encantaba. Me encantaba, la verdad. Y vivir con tanto calor, porque Barranquilla tiene calor 365 días del año. Sí, bueno, para eso están los abanicos de techo, como decimos, que son los ventiladores, los abanicos de pie, los abanicos de mano, abanicos de mano, de pie y de techo, que son ventiladores, aquí son ventiladores. Es cierto. Entonces, y cuando todo eso está encendido, el de arriba, pones el aire acondicionado también, porque sigues con calor. Buenísimo, yo te tengo una anécdota chévere, una anécdota interesante. La gente que vive todo el tiempo en el trópico con ventiladores, aires acondicionados, está acostumbrada al ruido blanco. Sí. Entonces, cuando le quitan ese ruido y queda en completo silencio, no pueden dormir. Así es. Yo tengo aquí unos amigos que son colombos, es decir, el chico es colombiano, la chica es española, y él no puede dormir sin el ruido del ventilador en verano. Increíble, increíble. Sí, sí, no puede, él no puede dormir, es como si lo arrullara, y es cierto, es así. Buenísimo. Pues yo me acuerdo que me paraba en la casa de mis abuelos, miraba para allá y miraba para acá, y si pasaba primero la ropilla o el pirulí, esa era mi merienda de la tarde. ¡Ay, qué felicidad! O el pan, el señor que lleva el pan en una bicicleta también, el panadero. Eso también es muy de allí y es, y apenas que estabas, o sea, esa era nuestra merienda realmente. Estabas esperando a que a las 5 de la tarde pasara el hombre del pan para tú parar de jugar o parar de estudiar, salir a la calle y comprar el pan. A mí me mandaban los veranos, o sea, las vacaciones largas. Yo me iba junio, julio, agosto, y qué felicidad. Realmente, qué tierra maravillosa, Barranquilla. Sí, el hombre de las paletas en su carrito. Eso también es muy, es muy de mi infancia. El Parque Sur y Sancedo, ir a patinar en el Parque Sur y Sancedo para mí fue una experiencia lindísima, muy chévere. ¿Y Madrid te gustó? Sí, antes no me gustaba, pero bueno, ya estoy adaptado y fue un proceso también de transformación. Porque antes lo que hacía era echarle las culpas a la ciudad, porque realmente era yo quien no se adaptaba, entonces fue un proceso de adaptación. Total. Y ahora, ya Madrid, claro, sí, estoy completamente adaptado, me gusta todo. Nos vamos volviendo al final ciudadanos del mundo, ¿no? Al final realmente ya no es que sea esta ciudad o la otra, la otra. Yo digo Héctor una cosa que a ti te pasa también. Tenemos amigos lindos de todos los lugares del mundo. Eso quiere decir que ese pedacito del mundo, de ese amigo, también es de uno. Eso me impide poder criticar ese mundo, porque también es mío, es mi amigo. Para mí esa experiencia maravillosa de conocer gente de países, Dios mío, yo tengo una de Taiwán, ¿no? Tengo otro de Nueva Zelandia, de Madagascar. Hace que tú también tengas un pedacito de ese lugar. Claro, y aparte te ayuda a abrir tu campo mental, de entender cómo es la cultura de la otra persona. Y también cuando tú te adaptas, cuando yo me adapto o aprendí a adaptarme aquí al 100%, es mucho más fácil adaptarte a otros sitios. Es un entrenamiento. ¿Como estudiamos? Claro, si no te adaptas a un sitio donde estás viviendo, da igual que te mudes buscando la felicidad. Que no la vas a encontrar ahí tampoco, porque tampoco te vas a adaptar en el siguiente lugar. Entonces... A mí me gustó una frase que dice, la felicidad es un caracolito que viaja dentro de uno en el corazón. No me acuerdo de dónde la oí, me acabo de acordar en este momento, pero sí es una metáfora muy bonita, porque a donde uno llega, uno tiene esto adentro. Claro, ahí tienes tu casa. Y si no tienes esto adentro, también puede compartirlo con las personas de afuera, con el entorno, que eso es muy bonito. Somos aprendices de felicidad. Chévere. Nada, después nos vamos a poner a leer todo lo que nos han escrito. Mil gracias. Yo soy miope, yo no veo esto, yo no sé si tú ves, pero yo veo que nos escriben cosas divinas, esos corazones espectaculares que vemos en Facebook que nos están mandando. Ha sido una tarde maravillosa y lo vamos a repetir, cuando vayas a Barcelona vamos a hacer otro buen conversatorio. Claro que sí, yo encantado. Nos veríamos entonces entre el 23 y el 25, nos volvemos a sentar, pero en Barcelona. Pero en Barcelona, somos ciudadanos del mundo, donde sea. Claro. Un abrazo en Colombia, el señor este que decía, hoy desde Madrid, después desde cualquier lugar del mundo, pues así. Vamos a ver si somos capaces de parar la transmisión. Adiós, chao, chao. Muchas gracias. A ver. ¿Por dónde? Aquí.